Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy os traigo 20 minutes till down Un Survivors que sacaron hace aproximadamente un año, pero han sacado la versión final esta semanita El juego está traducido al español y como dice el nombre hay que intentar aguantar, son partidas de 20 minutitos Vale, de momento solo tenemos un personaje, tenemos a Sana, dice puede refrescar mejoras una vez por nivel Tenemos como arma el revólver, daño 14, proyectil es 1, tiempo de carga 1, cadencia disparo 6,6, munición máxima 6 Vale, modo estándar, modo partida rápida o modo infinito Dice 20 minutos de supervivencia, que sería el modo estándar, 10 minutos de supervivencia, gana rápida de experiencia, sin desbloqueo de logro Y modo infinito, voy a poner una puntuación alta, las mejoras pueden hacer varias veces Runas desactivadas Bueno, vamos a jugar el modo normal, que son 20 minutitos, yo entiendo que las partidas rápidas son, como dicen aquí, para intentar ganar experiencia Pero nos vamos a meter ya con los 20 minutitos Vale Y de momento solo tengo, de mapa solo tenemos el bosque para poder jugar Pues vale, empezamos Allí he hecho una partidita y tiene, tiene buena pinta Vale, como sabemos, pues tenemos que ir eliminando enemigos para poder conseguir gemas que nos van a ir mejorando Vale, tenemos, si os fijáis tenemos ahí el cooldown Como estamos ahí dando vueltacitas Ayer aguanté, creo que fueron 10 minutos, vale, la única partida que me eché Vamos a ver, si hoy llegamos a los 20 minutitos Fijaos que ahora mismo estamos en nivel 1 Necesitamos coger gemas Vale, primera mejora Tenemos escudo de alma Ganas un corazón de alma cada 90 segundos Obtienes un corazón Obtienes un corazón de alma Máximo 3 De momento tenemos los 4, los 4 puntos de salud Invoca un huevo que eclosionará en un dragón en 3 minutitos Prisa, velocidad de movimiento nos aumenta un 20%, cadencia de disparo más 5 Mago piromado, tus balas tienen un chance del 50% de quemar a 3 de daño por segundo Esto está bastante bien Y a apuntar, velocidad de bala 30 y la extensión menos 15 La prisa estaría bastante guay por el tema de moverme y la cadencia de disparo desde su más 5 No está mal Pero voy a cogerme aquí el mago piromado El maguito Cuidado que me están encerrando Vale, nos han metido ya una opción De momento Yo ayer me estoy dando vueltas por el mapa a ver que tal era Y no vi tampoco Ahora van a ir saltando como siempre Cajitas que nos van a ir dando recompensas Deberíamos de estar todo el rato disparando en verdad Lo único que se os fijáis es que cada vez que voy disparando Me muevo más lento Por eso el tema también de la velocidad que nos vendría bastante bien Lanza mágica Invoca dos lanzas mágicas que infligen 20 de daño Esto me lo vi ayer estaba bastante bien Artes oscuras Tus balas tienen un 35% de chances de infligir maldición Maldición inflige un daño igual al 200% de tu daño de bala Si cogemos esto después deberíamos intentar mejorar el arma Al rango de recogida de las gemitas De las bolitas que van soltando un 50% Escudo de alma Gana un corazón de alma Cada 90 segundos obtienes un corazón de alma Máximo 3 Este nos podría venir bastante bien Disparo doble Proyectiles 1 Extensión más 10 Daño de la bala nos baja un 10% Vamos a jugar una lanza mágica Ayer me la cogí y la verdad es que me salvó el culo Bastantes veces Cuidado porque Hay que ir pensando al igual que hay otros survivors que atacan ya directamente Drenaje de alma Cada 500 enemigos asesinados por una invocación suelta un corazón de alma Esto estaría bastante bien Brisa Velocidad de movimiento 20 Cadencia de disparo más 5 Esto también podría estar bien Frenesí Velocidad de ataque De invocación 30% Huevo de dragón o la quemadera intensa Daño de quemado por Más 35 Voy a cogerme la velocidad ahora mismo tío Vale Estas que Si veis Han explotado Hay unos que llevan como una especie de Bolitas encima Esos explotan Que estaría bastante bien usarlo Cuando haya Más enemigos Para que vayan explotando Básicamente Vamos a Empezar a disparar por aquí Ahora vemos Estos enemigos son bastante sencillos Después hay élites Que hay un élite que es el que ayer me mató Que se va lanzando así Macho Y me quitó dos corazones y ya me mató Gana un corazón de alma Cada 90 segundos se tiene un corazón de alma Máximo 3 Iniciador de fuego Cada 4 disparos lanza una bola de fuego Que hace 40 de daño La bola de fuego además Crea quemar a los enemigos En una gran área Haciendo 30 de daño por segundo Esto está bastante bien Fijaros que aquí después tenemos el tema A la derecha tenemos como una especie de Lo van diciendo un poquito Alguna build para crearnos Artes oscuras Disparo poderoso Daño de la bala Más 40 Empuje Un 20% más O corre y dispara Velocidad de caminata Más 100 Corre y dispara Este puede estar bastante guay Por lo que os he comentado De que Cuando vamos disparando Tenemos ahí un retroceso Y vamos más lento Pero esto también me llama mucho la atención Claro que aquí nos van diciendo también las builds También podemos refrescar O me pillaría el iniciador de fuego O el corre y dispara También me está llamando mucho la atención De momento me voy a dejar el iniciador de fuego Vale, está bastante bien Lo único que ahora Estos son muy pequeñitos Seguramente funcionen muy bien Y más adelante Contra los más tochos No me sirvan de tanto Pero bueno Y bueno También comentaros Que este tipo de juegos De momento Los voy a ir subiendo A este canal Pero muy posiblemente Más adelante A lo mejor este tipo de juegos Los subo al otro canal Vale, al de la taberna de Razor Trenaje de alma Cada 500 enemigos Asesinados por una invocación Suelta un croce de alma Deberíamos de pillarnos también Algo de esto, tío El rango me da un poquito más de igual Lanza mágica Inflige 10% de daño Por cada PV máximo que tengas Velocidad ardiente Velocidad de movimiento Más 10 Inflige quemar A los enemigos circundantes Mientras corres El efecto ocurre más seguido Si vas más rápido Si vas aumentando después El tema de la velocidad Y el escudo santo El escudo santo Me voy a agarrar el escudito Tío, que ahí me salió el culo Y ese además Va saliendo de vez en cuando Lo que no En principio Yo me he visto En un gameplay de este juego Y se puede hacer Raz Solo que yo de momento No sé si es Mira que ahora empieza Me ha salido ya bastante De momento Llevamos Llevamos No llevamos ni 3 minutos Vale, de partida Macho Ya me empiezan a A acribillar aquí Vale, quiero volver allí Por el tema de De recogerla Vamos a aprovechar aquí Y sé que después van saliendo Cajas Pero Vale, mejor Amigo fantasma Invoca un amigo fantasma Que dispara proyectiles rápidamente Y infligen 8 daños Esto me lo pilla ayer Y me fue bastante bien Daño de invocación 30 Gana un corazón de alma Cada 90 segundos Obtienes un corazón de alma Cada 90 segundos Cada minuto y medio Después más adelante Estas mierdas Me pueden venir muy bien Cuando estemos un poco más jodidos Gana un corazón de alma Esto no Bendición divina Incrementa el tiempo de recarga Y velocidad de movimiento Un 25% Mientras Escudo santo Está activo Este está muy bien Para lo que digamos ahora mismo Y el huevo Vamos a enviarnos esto Vale, sí que noto bastante Ahora la velocidad Macho Vale Para escapar No fijaros que nos puede venir muy bien Vale Quiero recoger Todo esto que hemos ido dejando Por aquí Si vamos mejorando las lanzas También Podría venir bastante bien Porque fijaros que ahora mismo las Aparte de los disparos Vale Este ya es un poco maturo Cuidado que me quiero mover de aquí Quiero recoger todo lo que estamos soltando Arriba, tío Me están encerrando Me largo Me voy para arriba Me voy para arriba Me voy para arriba a recoger cositas Ya las lanzas de momento Que me vayan ayudando Mago de hielo Tus palas Tienen un chance Del 35% De infligir Congelar Durante 1,5 segundos Al jefe enemigo Solo afecta a congelar Con 0,3 segundos Tiempo de recarga 20% Con 6 disparos 5,5 Daño de balas 40 Empuje 20 Y invocan lentes mágicos Que al pasar balas por ellas Tengan un 30% de daño Y tamaño Este uno se incrementa Por tu daño de invocación Que por eso después Tenemos el tema de mejorar Vamos a agujernos las manos Rápidas, chicos Me quiero pillarme todo esto Que hemos soltado aquí un montón Lo único que A ese elite me lo quiero intentar cargar Vale, ahí han dejado el cofre Cuidado con estos que van explotando Que me la lian A ver, vamos a coger esto ya Vale, sana especialización Tendrás el triple de efectos En la siguiente mejora que hagas Habrá que tomar, obviamente No sé qué pasa si lo dejamos Aeromagia Cada 2 segundos lanza una Vendaval de viento Vendaval infligirmente daño Cada... Este puede estar guay Solo que no sé Los bulls que me estoy criando ahora mismo Creo que... Cuidadito, ¿eh? Después de disparar tu última munición Aplastar infligirmente daño A los enemigos cercanos Amigo fantasma Que es lo que he comentado Que no nos hemos pillado al otro Vitalidad Esquivar Más 20 Cada segundo se lanzó... Es que es 2 segunditos Muy poco tiempo, ¿no? O sea, que está bastante... Voy a pillarme esto A ver qué tal funciona Como he dicho es... Ah, pues mira, está bastante bien El viento este, macho Cada 2 segundos Si esto no lo vamos pillando Sí que es cierto que llevamos 4 minutos nada más, ¿vale? Vamos a aprovechar que ahora Los vientecitos estos Nos pueden tirar muy bien Para ir cogiendo la... Debía llamarle gemas, ¿vale? Escudo de alma Ganas un corazón de alma Cada... No, esto ya lo ha salido Viento de carga Más 10 Munición máxima Más 2 Este puede estar bien Mago eléctrico En cada 2 disparos Convoca electrocutar Para golpear a un enemigo cercano Por 20 de daño Lanza mágica Inflige 10 de daño Por cada PV máximo que tengas O... Vitalidad Que es un puntito más... Eh... No sé si pillarnos esto De momento es que tenemos Me dieron muy rápidamente Cada segundo disparo Convoca un electrocutar Para golpear a un enemigo cercano Nada, vamos a abogernos El tiempo de recarga De momento vamos a ir tirando Un poquito con... Con los estos Con los torvinos Estos que lo están sacando Macho que... Fijaros que van bastante bien Entiendo yo que después A los enemigos tampoco Va a hacer mucho Pero de momento Solo tenemos que ir moviéndome Mira aquí hay un montón de gemas Pues al primer Empieza nadie a ir mal A los 15 minutos Creo que llega ya El... Primer... Jefe Por llamarlo así Destello Rango de visión Más 25 Todos los enemigos En tu rango de visión Sufren 15 de daño Cada segundo Wow Esto está bastante bien Cada 500 enemigos Asesinados por una invocación Suelta un corazón de alma El daño de la bala Más 40 Empuje 20 Escudo santo Ahora se regenera En un minuto El escudo me mola Me pillo esto Ya os digo En la segunda partida Seguramente Deberíamos estar un poco Enfocando también a A las combinaciones Que ahí nos van presentando Según lo que vayamos cogiendo Pero bueno Podría ir probando un poquito Por ejemplo Esto de los De los vientos Esto me parece flipante Fijaros que lo van a imprimir Ahí tenemos Este es el que se va lanzando Cuidado Y se va cerrando ¿Vale? El círculo Que es la putada O sea que hay que intentar Hostia que hijo de su madre Cuidado 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 que se lanza el mamón Uy que me da El cabrón Corre Razor Corre Se te va a lanzar Corre, corre, corre Corre, corre, corre Cuidado Uf Corre Razor Corre Cuidado Uf Vale Me han dejado jodido Tomo de poder Aumenta todo el daño En dos Por cada PS máximo Que tenga Punto de salud Vale Es que este Ahora mismo El rebote de bala Más dos Daño de bala Menos 25 Incrementa el daño De quemar Electrocutar Electrocutar Y la duración De congelar Por un 35 Estoy jodidísimo De salud ¿Vale? Vamos a pillarnos esto Y después Balas rápidas Cadencia de disparo 25 Tus balas Tienen un 35% De chance de infligir Maldición Maldición Inflija un daño Igual al 200% De daño de la bala Habría que mejorar El daño de la bala Como hemos dicho Daño de invocación Más 30 Rango de visión Más 25 Velocidad de caminata Más 100 Me cojo La maldición Macho Lo único Que para salir Ya nos han dado Un puntito más Hay que eliminar Esto Puede ser Vale ya Vamos a coger Todas las cestas Macho Y ya os digo Los turbinos Esto de momento Es lo que Más me está molando Porque fijaos Que va solito Tira bastante Bueno El cataque De invocación Más 30 Invoca un amigo Fantasma Daño de quemado Por 35 Lanza mágica Inflige 10% Daño por cada BV máximo Que tengas Plus de movimiento Más 10 También podríamos Refrescar Pero Vamos a pillarnos Esto Ah y eso de ahí Que es Eso de rojo Que va tirando Esto que pillarlo ¿No? Esto que es Mal No sé que es Esto rojo Que coño ¿Eh? What? Eso hace daño Ah vale Son las Madre mía Vaya cagada Acabo de hacer ahora mismo Yo aquí tío Son las balas Que disparan Unos enemigos Y Razor Cogiéndolas Madre mía Y Razor Cogiéndolas Tío Razor Corriendo por ellas Para cogerlas Cuidado Cuidado Que me van a encerrar Por aquí Me venían muy bien Los torbellinos Para allá Necesito subir Quedan todavía 13 minutos Que putada Yo cogiendo Las estas rojas Tío Como van Como van Tan lentamente así Digo pues Esto a lo mejor Amigo fantasma No Amigo fantasma No Después de imparar Tu última munición Aplastar infligiblemente Punto de daño A los enemigos cercanos Incrementa El daño de la bala Y la velocidad de movimiento Por 10 Cada 10 segundos Cuando Infliges quemar Hay un chance Del 0,5 De que te cure Un punto de salud Pero un 0,5 Carencia de disparo 25 Vamos a coger La carencia de disparo Tío Necesitamos Subir Razor Además ha cogido Dos bolitas De esas rojas Dos disparos De los enemigos Esta bolita Razor Las va cogiendo Como iba tan Putamente lento No Cuidado Lo bueno es que Tenemos Un punto de salud Scudody Tenemos el escudo Pero Irá divina Convocar Esto Cucarte Golpea enemigos Salteros Por 20 Con 22 de daño Cada segundo Mientras escudody No está activo El traño de la bala Más 40 Empuje Más 20 Invoca Una guadaña Mágica De flique 40 40 de daño La guadaña Puede estar Guay El amigo Fantasma Velocidad De ataque De invocación 30 Vamos a coger La guadaña Cuidado 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 Que me están Encerrando Por aquí Me están Encerrando Cuidado Salimos Por aquí Salimos Que no me está Gustando Madre mía La de enemigos Que hay ahora Y queda todavía A mi me mataron Por aquí Creo yo La cosa Es que no estoy El problema Aquí es que No estoy Leveando Y me están Encerrando Y no estoy Cogiendo Gemas El problema Aquí Es que No estoy Cogiendo Gemas Voy a volver Donde En principio Estábamos Para intentar Coger Alguna Porque Si no Ya los enemigos Las venticas Estas Se las Soplan Un poco Invocación En un amigo Fantasma De momento Ya no Daño Del quemado Más 35 Convoca Electro Para golpear A enemigos Salteros Por 22 De daño Cada Segundo Mientras Escudo Divino Está activo Rango Recogida No Invoco Al huevo Tampoco Vamos Ajenos En la Ira Divina Pero Pero No tiene Buena Pinta Esto Creo Nos ha Estado Salgando Mucho El culo La Pentisca Estos Tías Y El Escudo Y El Escudo Además Me ha aguantado 10 Minutito Esto es Todo lo que Me he ido Cogiendo Hemos Matado A 550 Y 550 Y ganamos 379 Eh 3790 Perdón Esto es para ir Mejorando Para irnos Haciendo Las mejoras Del Personaje Me la Vamos A mejorar Quiero Que Es Aquí Vale En runa Tenemos Son runas Son 4.700 Tenemos Vale Antes Me mejoré Este Antes De Empezar La Partida No Se Si Lo Único Que Se Fijáis Tenemos Que Ir Mejorando Cada Rango Para Poder Bajar Al Siguiente Entonces Antes Me Llamar O Congelar Eso En cuanto Ataque En cuanto A defensa Me gustaría Meter Defensa La verdad Empuja enemigos Luego de Recargar El tiempo De Recarga Es Del 2% Por Rango Cuando Tus Punto De Salud Son Igual A O Más Bajos Que Tus Puntos De Salud Máximos Gana Cadencia Disparo O Empuje Un 3 Por Rango Voy a Coger El Coraje Y No Si Tenemos Para Mejorar Más Cositas Vamos A Ojenos Este También Nos Quedan 2000 Vamos A Mejorar El Tema Del Atac Aquí Vale Ya Se Nos Quedan 650 Runas Por Lo Venga Vamos A Estarnos Una Segunda Partida Y Vamos A Ver Si Aquí Llegamos A Completarlo Que Nos Podemos Echar Aquí Partidas Aquí Para Ir Mejor Para Ir Consiguiendo Más Experiencia Y Así Ir Mejorando Sería Posiblemente También La Mejor Lo Mejor No 10 Minutitos Sacamos Experiencia Pero No Vamos A ver Vamos A ir Razor Vair A saco Ya Por El O Vemos Los 10 Minutitos De Experiencia Vamos A Echar Una Partida Rápida A ver Que Tal A ver Si También Para Ir Mejorando Yo El Personaje Supongo Que Será Lo Mismo No Se A Mejor No Se A Mejor Los Élites Y El Post Llega Antes Puede Ser Al ser Partidas Más Cortas Lo Único Que Veo Que Va Todo Más Acelerado En El Sentido De Que Están Saliendo Ya Más Enemigos Por Lo Cual Posible Deberíamos De Ser Más Rápido Aquí Intentando Coger Las Cositas Más Rápido Y Joder Más Chorrazo Tío Sabes Que Antes Íbamos Tan Rápido Me Movia Tan Rápido Que Ahora Me He Confiado Vamos A Pillar Ese De Madre Mía Estoy Empezando Fatal Estoy Empezando Fatal Aún En Level 1 Mal Bala Rápida Es Cadencia De Disparo Me ¿Veis Los bloqueos Que tenemos Para ir Cogiendo Esto? Me refiero Si me Cojo Esto Después Deberíamos De Cogernos El Siguiente Para Después Volver A Coger Esto Y Terminar Después Con La Especie De Lanza Que Tenemos Ahí Habría Que Para Ir Mejorando Esto Evasivo Escudo Santo Aeromagia Cada Dos Segundos Lanza Un Vendaval De Viento Este Habría Que Coger Si Os Fijáis Será Pinta De Suriken Después El Que Tiene Una Especie De Persona Un Peón De De Ajedrez Y Después El Viento Y Ya Supongo Que Con Eso Ya Mejoraríamos La Build Otra opción Sería La Manos Rápidas Tiempo De Carga Más 20 Este Me ha Salvado Mucho El Culo Tío Lo Único Que Después Cogerle Ese Que Parece Un Suriken Me voy Para Abajo Que Si No Me dan Para El Pelo Son Más Duros Los Enemigos Aquí Creo Yo Porque Antes Esto Ya Directamente Se los Iban Cargando Bueno Vale El Suriken No sale No es El que Estaban Buscando Aquí Habría Que Refrescar Mejor No sé Cuántas Peces Podemos Hacerlo Y No Sale Aquí Tampoco No es El que Estaban Buscando Guadaña Mágica Invoca No Guadaña Mágica Infleque 40 Daño Apuntar Velocidad De bala 30 Extensión 15 Invoca Lentes Mágicos Que Al pasar Balas Por Ellas Tengan Un 30% De Daño Este Se Incrementa Por El Daño De Invocación Y El huevo De Dragón Es Que Ayer Me Lo Cogí Y Yo No Vi Que Lo Nase Tío Y Lo Tuve Por Lo Menos 8 Minutos Tío Tenía Un huevo Alrededor Mía Que No Hacía Nada Tío Vamos A Aguera La Guadaña Llevamos Un minutico Nada Mal Cuidado Venga Subimos No Me Están Saliendo Para La Will Esta Que Me Estaba Haciendo Del Viento No Me Están Sacando Tío Gano Un corazón De Alma Cada 90 Segundo Disparo Doble Voy A Refrescar ¿Veis? Este Es Uno De Los Que Necesitamos Aro Transportado Velocidad De Movimiento Más 15 Daño De Vendaval Aumenta Con Las Bonificaciones De Tu De Ciudad De Movimiento Vale Vamos A Pidarnos Este Era Uno De Los De Los Que Necesitaba Para Esto Pero Yo Creo Que Hay que Hacerlo Por Orden Creo No estoy 100% Seguro Pero Creo Que Si Daño 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 Invocación Más 30 Lentes Mágicos Frenesí Puntos De Salud Máximo Uno Después Después De Disparar Tu Última Munición Aplastar Inflige 20 Daño A Los enemigos Cercanos Voy a refrescar Mira Esto es lo que necesitamos Nosotros antes Pero ¿Ves? No sé si tenemos que hacerlo por orden Eso sí que No lo sé Vamos a pillarnos esto A ver si funciona Vale Ah Guay Guay Me gusta esto Me siento Seguro Hay que Había unos cuantos más Por aquí Porque Esto después Nos puede salvar El culo Cuando Hayan unos cuantos más Porque Son partidas Más cortas Pero obviamente Más intensas Vale Esto es una de las cosas Que teníamos Que necesitábamos ¿Veis? Cogimos el este Después el La PC de Suriken Y Aeromaestría El daño de Vendamel Aumenta en 15 Y después Era esto Y después Volver a cogernos El del viento Que ya en principio Ya lo teníamos Solo que no lo hemos cogido Por orden Eso ya lo desconozco Seguimos mejorando esto Y ya hemos de aprovechar Y Y pillar Argemita Bueno Runas Creo que Eran runas ¿No? Como lo habían llamado Era Este No A ver Refrescar No Vale Cogemos Lanza mágica Gana Un corazón Del alma Cada 90 segundos Velocidad de bala 30 Extensión En menos 15 Tus balas Tienen un chance Del 50% De quemar A 3 enemigos Por segundo O esquivar 20 Lo del esquivar Tío Si es que podemos hacer Deberíamos de poder Hacer dash Es que yo he visto Algún gameplay De este juego Antes de pillármelo Que se El tío estaba Haciendo dash Pero es que Le estoy dando Yo aquí No hay forma De hacer dash ¿No? No Que yo sepa No Se debe de poder Pero No estoy viendo Yo ahora mismo A menos con el mando Ahora mismo Le do He probado con cada botón Y no me lo han sacado O sea que Pero debería de poderse Y es poder desplazarlo Es que Ahora mismo no Pero cuando son tantos El dash El dash En este tipo de juegos Funciona muy bien A ver Vuelvo a refrescar No Ya no me están Yo creo que es porque Ya me lo he pillado Posiblemente Rango de visión No gracias Mago Bueno A lo mejor también Está bastante bien Cogerme el rango Guadagna mágica Inflige maldición A los enemigos Almenta el daño A maldición Un 15 Madre Que quedan 6 minutitos En principio En 2 minutos Este es el Yo no se si este Hablarlo como elite En principio Si que es el elite Porque suelta Después el cobrecito Pero el boss Tampoco El boss Tampoco Yo creo que El que hemos visto Antes que nos ha Nos ha encerrado Incrementa la experiencia Ganada Más 30 No se que pasa Si le dejas a dejar No se si a lo mejor Cada cierto tiempo Va cambiando Pero yo de momento Voy a pillarlo Me viene muy bien Ahora mismo El ir cogiendo Más experiencia Invoca a un amigo Fantasma El escudo santo Te protege Del daño Una vez El escudo santo Se regenera Luego de 2 minutos Luego de romperse Si pero antes Teníamos escudo Y un punto de salud Me han quitado el escudo Y me han matado Del tilón O sea que no lo he entendido Muy bien Por esa Lanza mágica Inflige Más 10 de daño Por cada Pv máximo Que tenga Vamos a pillarnos esto La verdad es que Los El viento este Que va soltando Junto con Los tornados Solo que antes Hemos dicho lo mismo Y ya después No se vive De mucho Pero ahora mismo Convoca el electrocutar Para que golpea enemigos Aleatorios Por 22 de daño Cada segundo Mientras el escudo santo Está activo Esto está guay Pero el tema Del viento Yo creo que No lo hemos pillado ya Yo creo que Deberíamos seguir mejorando Esto de la lanza Posiblemente Y aumentarle Matiez Pero aquí tenemos El escudo santo Podemos sacarle provecho Venga Voy a cogerme El escudo santo Quedan 4 minutitos En principio Y los árboles Esto Me da ¿Veis que sale Como una especie De calavera Adentro? No sé si es que En ese momento Se convierte Como un enemigo Lo único que no sé Es que tengo que cogerme Más Más runas Tío Porque si no Me van a comer Después Empezamos a levear ya A saco un poco O me van a pillar Desprevenido Después Rango de recogida Tiempo de recarga Daño de la bala Velocidad de movimiento O cortaviento Velocidad de movimiento El daño de la huella mágica Aumenta con las Polificaciones De velocidad de movimiento Deberíamos de empezar A coger cositas así Pero no quiero dejar De meterle Daño Al arma Tío Venga Vamos a ver El cortaviento Vamos a ver Si esto después Quedan Cinco minutos Y medio Y ahora mismo Solo han salido Los enemigos Esto que es un sencillito Y el tema De los árboles Esto Ya os digo yo Cuando sale la isla La calavera Debe significar algo Aparte de Creo yo Lo que no sé No he probado Si podemos Eliminar los árboles En principio Creo que no Vale Vamos por la mitad El boss El boss El boss Debería salir ya El mago de hielo Tu palaz Tu palaz Tiene un chance Lanza mágica Vamos a coger La lanza mágica Mat Yes Lo único que os digo Que No estoy mejorando El daño Del arma básica Y yo creo Que eso va a ser Un error Al final Vale Estoy aquí Cuidado Que se lanza El mamón Uff Casi Cuidado Vale Cuidado Cuidado Estoy muy cerca Estoy muy cerca No te acerques Vale Tomo de vitalidad Esquivar menos 25 No me muera Gorra Detox Change Todo el daño Que haces Es duplicado Mueres instantáneamente Al recibir cualquier daño Tócate Todo el daño Que haces Es duplicado Está bien Pero tenemos Un golpecito Nada más Increíble El daño Del quemar Electrocutar Y la duración De congelar Por un 35 Este es el que Este es el más crazy En verdad Para 4 minutos y medio Que queda Pero No quiero sorpresas Ya sabéis Solo que hacemos Esto si hubiésemos cogido Más daño Esto es un poco loco Esto ya cuando Domino un poco más El juego A lo mejor me la juego Con esa Porque en principio Debe ser bastante bueno Si cogemos cositas de daño No voy a tener mala pinta Vale Eh Nos seguimos mejorando La guadaña Cada 500 enemigos Asesinados por una invocación Suelta un corazón de alma Velocidad de movimiento 20 Cadencia de disparo Más 5 Tiempo de carga Más 20 Voy a bajarme la velocidad Tío Porque me siento Bastante Lentito Ahora mismo Lo que no habéis tenido Me he dado cuenta Si el círculo Se está haciendo A cada vez más pequeño Puede ser Vale Vale Quedan 4 minutitos Hostia Espérate Antes también Ellos que la he liado Tío Tocando la pola Así esas rojas Macho Dos veces Además he seguido Persiguiendo Dos veces No En vez de fijarme He tocado la primera Y no me he fijado Yo no me he dado cuenta Que me hayan quitado salud Yo creo porque Teníamos ahí el escudo Y no me he dado cuenta Pero dos veces Me he enchufado Dos veces La pola roja De los enemigos Vale Calencia de disparo Necesito de bala Escudo santo Ahora se regenera En un minuto Para 4 minutos Que nos queda Yo creo que pasa Y un poco Lentes mágicos Esto me gustaría Probar esto Que tal funciona Lo de las lentes Y un poco Lentes mágicos Que al pasar Las balas Por ellas Tengan 30% De daño Y tamaño Pero claro Habría que también Ir mejorando El tema Del daño De invocación Que es Que es esto Venga Vamos a bajar Vamos a aumentar La cadencia De la bala Un 25% En principio Yo creo que aguantaremos No me parece tan A ver Pensad que esta es Una partida rápida Que básicamente Para La polita roja Esa Es para Ganar experiencia A lo mejor Me he ido demasiado Loco A los 20 minutitos Y hay que empezar A mejorar Un poco El personaje Con este tipo De partidas Pues un poco Más cortas Cuidado Cuidado Que ya veo Que vienen Vienen ya Por aquí A saco ¿Veis que Hay una calavera Ahí en el Que además Para recibiendo Daño Manos rápidas Velocidad de Caminata Más 100 Tío Yo De verdad Lo digo Pero es que después Me van a pillar Desprevenidos Si no Voy a ir mejorando También el daño El corre y dispara Antes me ha salvado Bastante el culo Pero Venga Vámonos Venga Quedan 3 minutitos No queda mucho Con ir aguantando Lo que no sé Es que pasa Como antes No hemos llegado A completarlo No sé que pasa O sea Desde llegamos a los 3 minutos O ahora llega un boss Y A lo mejor Hay que aguantar 3 minutos Y aparece el boss Y hay que matarlo Tendría más sentido Lo único que me parece No sé si Con lo que hemos ido pillando Fijaros que Ya del tirón Vamos limpiando Muy bien Pero bueno Es una partida rápida Esquivar Man 20 Incrementa el tiempo De recarga Y velocidad de movimiento En 25 Mientras Esta Es el escudo santo El huevo de dragón Invoca lentes Mágicos Y voy a probar Como quedan 2 minutos Y 45 segundos Y me da curiosidad Lo de las lentes Mágicas Los hijos Serán posiblemente Habernos pillado Lo otro Nada Pero de momento A no ser que ahora Me sorprenda Y vengan En manada Que puede ser que pase Posiblemente La primera partida La tenemos que haber jugado Aquí Los 10 minutitos Y después Haberme metido Después en los 20 Pero bueno Incrementa el tiempo De recarga Y velocidad de movimiento Huevo de dragón Arte sagrada Después de disparar Tu última munición Aplastar Inflige 20% Renesí Velocidad de ataque De invocación Velocidad ardiente Velocidad de movimiento Matías Infligir quemar A los enemigos circundantes Mientras corres El efecto ocurre más Seguido Si vas más rápido Me voy a pillar esto Por probar Es que El tema de velocidad Aquí tío Yo entiendo que después Las putadas Si nos encierran Pero Con las habilidades Que nos hemos pillado La velocidad aquí Tío Joder Me siento súper a gusto Cuando vas corriendo También es por el tema De que Entre el vientecito Y los tornados Quedando minutitos Cuidado Que ahora es cuando yo digo Ay que bien vamos Que es fácil Y ahora es cuando Me empieza a venir Todo en manada Después de disparar Tu última munición Aplastar Balas livianas Cadencia de disparos Más 15 Munición máxima Más 1 Alciada de balas Más 15 Este me mola Y el disparo doble También puede estar bien Solo que nos bajaría El daño de balas Menos 10 Y el amigo fantasma Ya ni mi coña Voy a pillarme La para liviana Podríamos también Refrescar Pero Nos pillamos esto Por ir probando Hostia mira Lo que he dicho Solo que yo creo Que nos va a salvar El culo Que queda un minuto y pico Nos va a salvar El culo Posiblemente Pues no sé si Me voy Me voy Me voy Que yo me quería Quedar aquí Para intentar Conseguir más experiencia Bueno Es que Es que Me los conozco Y si me quedo aquí Mucho tiempo Me van a encerrar De salud No vamos mal Pero Velocidad recogida Frenesí de invocación Rebote De bala 1 Cadencia de disparo Más 10 Velocidad de bala Más 30 Extensión No sé que es La extensión Menos 15 Frenesí de invocación Vamos a brillarnos Aquí Lo hacíamos Invocación Un minuto y medio Queda La verdad que ya A lo mejor Coger ya experiencia De raza A lo mejor No es buena idea O si Si mientras esto Me vaya aguantando Solo que me están enterrando Vale Mientras me den una escapatoria Venga Subimos Trixo Rebote De bala Vasuno Tus balas Infligen más 20 Más de daño Por cada rebote Su primera y última munición Dispara 3 proyectiles adicionales Tus balas Tienen una Probabilidad del 30% De infligir 3 veces De daño Este me llama la atención Su primera y última munición Dispara 3 proyectiles adicionales Bueno Si nos fuésemos Es que no nos hemos mejorado Mucho el tema Del disparo Del arma Pero es que son todos Para mejorar eso Rebote de bala Vasuno Tu palas Infligen 20% Más de daño Tras cada rebote Debo dejarme la Polea Vale Queda un minutito justo Venga Razor no la vaya a liar Ahora Si yo creo que en la build esta De De que nos vaya salvando El culo en el laurea Lo único que no me la quiero jugar Para un minutito que queda Mago de hielo Tu palas Tu palas Tiene un chance De 35% De infligir Congelar Durante 1,5 segundos Al jefe enemigo Yo no se si va a haber jefe enemigo Ahora Yo entiendo que ahora Cuando pase el tiempo A lo mejor eso Lo sorbe de vivir Y no va a venir ningún boss Iron No Esto es lo que he dicho Que no 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 Tengamos Tengamos El escudo Santo Y Este Antes no lo hemos pillado Y funcionaba Cada dos Segundo de disparo Invoca un electrocutar Para golpear a un enemigo Cercano por 20 De daño Lo que no sé es eso Si va a llegar ahora Algún tipo de Me están encerrando 30 segundos A ver Con la Con la Con la Buil que vamos Yo que sé Tampoco Paso tanto miedo Fijaos que más o menos Me van limpiando Bastante bien Pero También quiero seguir Cogiendo gemitas Magos de hielo Más que nada También para Runas Vale Estoy llamando gemas Pero son runas Magos de hielo Manos rápidas Bicho eléctrico Invoca un bicho eléctrico Que convoca Electrocutar Para golpear a dos enemigos Cercanos Para lo que queda Me lo puedo jugar A probar esto No nos han sacado En ningún otro momento El bicho eléctrico Creo A ver Que tal Quedan 20 segundos O sea que Lo que me interesaría Es ir cogiendo Meto esto Para yo os digo Mejorar después el personaje En principio ya con Ahora me meto A saco aquí Nada Quedan 10 segundos Incrementa el tiempo De recarga Caballero de alma Lanza mágica Ah vale Nada Esto lo hemos visto Antes también ya Engendros del infierno Velocidad de ataque De invocación 20 Tus invocaciones Infligen quemar Al golpear Por 3 daños Por segundo Vamos a ver Si ya pasas Segundos que queda Lo que si que me Estaría guay 6 segunditas Coger más Más Runa Vale Y ahora viene El boss Y ahora Sobrevives Y ya está Vale Si esto básicamente Ha sido Esto lo teníamos Que haber hecho Antes Teníamos que haber hecho Primero esta partida Para ir haciendo Las mejores Y después Lo único que no sabía Si a lo mejor Aparecía un boss Hay veces que a lo mejor En este tipo de juego Llega el tiempo Solo que esto es de ir aguantando En principio tiene sentido Vale Pues este ha sido el juego Prácticamente Ah y le hemos dado A empezar de nuevo Eeeh No va No vamos a ir al Al inicio Nos hemos muerto Vale Pues este es básicamente El juego A ver cuánto hemos ganado Por curiosidad Hemos pillado 6.710 runas Si tío Lo hemos hecho mal Lo tenemos que haber Primero Haber echado La partida De 10 minutos Y después Ya con las Mejoras Haberlos Adentrado En 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 la partida Normal de 20 minutos Para quedar Lo más Normal Pero como he comentado Antes de empezar A grabar este vídeo Me he jugado Únicamente una partida Y tampoco había Conseguido Muchas runas Es más Me mejoré Únicamente Una mejora Así que nada Este es el juego Chicos Me parece bastante chulo La verdad es que Ya sabéis que He jugado Bastantes Survival Y este La verdad Hay muchos Que le pongo Que pegas Por el tema De poder manejar Bien al personaje Hay unos que son Un poco tediosos Este sí que me parece Bastante fluido Y tampoco Tiene mucha dificultad Así que verdad Así que el boss Antes Ha sido un poco Troleada Y cuando ya Nos han llegado Las soleadas Ha sido un poco F Pero también Ha sido F Porque yo Me he matado Me he quitado Dos puntos de salud Tontamente Pero bueno Nada Espero que os haya gustado Este juego Seguramente Os traiga Algún Alguna partida más A ver si conseguimos Aguantar Los 20 minutitos Y nada Si os ha gustado El vídeo Dadle like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos En próximos vídeos Hasta luego